Muy buenas, bienvenidos a mi canal una vez más Os traigo un producto que, bueno, pues casi todo el mundo usa Y no es más que un pendrive de 32 GB Un pendrive que está súper chulo Y bueno, pues como podéis ver es de la marca Moreslan Aquí lo habéis puesto Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona Deciros antes de nada que tiene varias características Una de ellas que es impermeable Es resistente al agua, por lo que se puede utilizar normalmente Y si se nos moja, secarlo y seguir usándolo La hebilla que lleva es de metal, al igual que todo el recubrimiento del pendrive Lo podemos enganchar en unas llaves o donde queramos Y bueno, pues es, como no, plug and play Un pendrive de conexión a puerto USB Que el ordenador lo reconocerá según lo conectemos Es compatible también con televisores inteligentes O sea que podemos meter películas, fotos y conectarlo a nuestra televisión Podemos meterle música Y usarlo en reproductores de música Bueno, prácticamente en casi cualquier dispositivo que tenga puertos USB Que se nos ocurra Y bueno, pues vamos a verlo un poquito más de cerca Y como os he dicho, el mosquetoncillo Este que es de metal, como veis Se mueve perfectamente y se puede enganchar a donde queramos El resto, pues pendrive, lo que es como en aluminio Y demás Bueno, y ahora os voy a enseñar Cómo iría la velocidad de transferencia y demás Bueno, pues ya estamos aquí He enchufado el pendrive Y como lo veréis que aparece aquí abajo Pendrive FED Bueno, voy a copiar una serie de archivos Veis, por ejemplo, en propiedades Para que veáis el precio 5,69 megas Más o menos cada imagen Pero vamos a hacer una prueba A coger estas imágenes A copiarlas Y nos vamos al pendrive Y las pegamos Y así veréis más o menos Veis, la velocidad de transferencia De este tipo de imágenes Y cómo se van copiando Y veis que no va nada mal Bueno, más se le puede pedir A un pendrive de 32 gigas Y como veis, pues Esto es lo que tarda en copiar Estas imágenes Que hay que decir que mirar Pesan en total 61,6 megas Bueno, no está mal Ahora vamos a borrarlas del pendrive Y esto Fijo que va algo más rápido ¿Veis? Sí Y nada Pues este ha sido el análisis De este producto Del dicho pendrive de 32 gigas Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Eso sí Os dejo un enlace Al producto Por si os interesa Gracias